Que sí, Asunción, que sí, que como te lo digo. Mi tía, la de América, que está a punto de llegar, a la que le pedí los tres millones. ¡Claro! Bueno, como se entere que no estoy casada, me mate, me deshereda. ¿Cómo hago yo para encontrar a un marido de hoy para mañana? ¿Y ella que está al llegar? Dios mío, que está al llegar la tía. ¡Ayúdame! Te dejo, que seguro que es mi tía. ¡Ayúdame, por favor, chao! ¡Voy! ¡Voy! ¡Señora! ¡Inéster! ¡Ayúdame! ¡Oh, sí! Señora, ¿es este el cuarto A? ¿Eh? No me joda, pero no es el A. Ah, sí, sí, el A, el A. Disculpe, disculpe. Ah, porque he dicho ya me he equivocado. Pero no, viéndolo a usted no me he equivocado, ¿eh? Vaya corpecico que tiene, ¿eh? ¡Me cago en la que corpecico más bien rematado tiene! A usted, a usted la cogemos en mi pueblo y la cambiamos pelo a pelo por perro San Roque. Perdónen, caballero. ¿Estáuse seguro de no haberse equivocado de piso? Además, ¿me puede explicar su presencia en mi casa? Sí, señora. ¿Desde el principio quiere que se lo cuente, eh? Vale. Pues se lo cuento desde el principio. Vale. Yo soy de Matamala, provincia de Teruel. ¿Sabe usted? Y entonces yo soy cuñado del Álvaro. ¿Usted conoce al Álvaro? No. Sí, hombre, no tiene que conocer, joder, al Álvaro. El Álvaro es mi cuñado. El cuñado mío. El Álvaro es uno que tiene la tripa gorda como si se hubiera disparado en la isla. La tripa gorda, que es camionero. Usted lo tiene, coño, que tiene bigote, el Álvaro. Que llegó 20 días con el camión por ahí, subió a casa y le dice a la mujer. ¡Tira para la cama! Que me vas a hacer el francés, le dijo. ¿El francés? El francés. A la mujer se lo dijo. Y la mujer se lo hizo. ¿Ah, sí? Bajó a la calle y le pegó fuego al camión. Ya lo creo, ya lo creo. Porque mi cuñado es filósofo. Ajá. Es filósofo. Él dice que prefiere tener cuernos que colesterol. Vaya, ¿y por qué? Hombre, porque con los cuernos puede comer de todo y con el colesterol no. ¿Entiendes lo que le dieron? Eso es. Entonces resulta que al quedarse sin camión se vino a Madrid y se puso un negocio de limpiar cristales. Ah, ¿sí? Esto es. Y no porque esté delanteo, pero me llamó que viniera a limpiar cristales. Y mire cómo lo limpio. Mire. Mire cómo ha quedado el cristal. Vaya, muy limpio. Madre mía, cómo ha quedado, madre mía, cómo ha quedado el cristal. Pues claro, los limpio también, también los cristales que ha encendido. ¿Sabe usted? Y ahora limpiar de cristales, en lugar de limpiar cristales, ahora soy desenfolinador. Y aquí estoy, a ver si desenfolino. Bueno, ¿y usted va a tardar mucho? Es que yo estoy esperando una visita. ¿A usted no lo han desenfolinado nunca? No. No joden, por más trabajo. Vaya. Pero si eso no se tarda nada, en cuanto le pille el agujero me lo cepillo, escapado. Bueno. Eso tarda en nada, hombre. Bueno, pues dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me pongo? Eso tiene que hacer. Usted se va a poner abajo y arriba. Me gusta, me gusta. Usted se queda aquí abajo y yo subo arriba al tejado y voy agujero por agujero. Es aquí, es aquí. Para limpiar el agujero suyo, ¿no quiere usted que desenfoline el agujero a la vecina? No, 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 claro. Y usted me dice por el agujero, sí. Y este es el agujero que me cepillo, ¿comprende? En cuanto encuentre el agujero, me lo cepillo, ¿comprende? O sea, tardes nada. Nada. Ya entiendo. Eso que usted en realidad lo que hace es desenfolinar. Uy, me está vibrando el móvil. Un momentito, un momentito, que tengo una llamada. Muy base, muy base, muy base. Muévase, porque si es móvil se tendrá que mover, si no, no va. Un momentito, un momentito. Muévase más, que es móvil, muévase. Aurora, que no, que no, que no es mi tía, pero tengo la solución a mi problema. O eso creo, luego te cuento. ¿Que tiene algún problemita o qué? Pues, aunque usted no lo crea, tengo un grave problema. Yo le veo dos. Yo le veo dos y bien gordos. ¿Cómo dice? No, digo, no, perdone, no, digo que veo que son las dos y me tengo que ir a casa para ponerme gordo, he dicho. No, 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 perdone. He dicho yo. Perdone, mire, si usted fuera tan amable y no le importase, ¿echarme una mano? Ya lo creo, en limpiándome la lardos. ¿Qué tal así, señora? Muy bien. Bueno, yo le voy a contar una cosa porque usted, como seguro, tiene una carita tan dulce. A usted no le importaría... Cuéntemelo despacito, no corra. Cuéntemelo despacito, que yo no tengo ninguna prisa. Bueno, verá, si usted fuera tan amable y se pudiera hacer pasar por mi marido... Ahora no me joda, hombre, no me joda, hombre, por favor. Hombre, por Dios, voy a ser su marido de repente, ¿o qué? Hombre, sin haber festejado ni nada, ¿o qué? Hombre, porque si hubiéramos pegado cuatro o cinco caliqueños... O nos hubiéramos tomado tres o cuatro cubas libres, pero así de repente... Sí, quiero. Verá, yo le voy a explicar. Explíquemelo despacito, que no tengo ninguna prisa. Muy bien. Yo tengo una tía en América y ella, yo hace tres meses le pedí tres millones de pesetas para mi boda, pero no hubo boda. Bien, ahora viene mi tía y cuando llegue yo tengo que tener un marido. Y como ella solo va a estar tres o cuatro días, ¿entiende? Sí, señora, lo he entendido, hombre, que se cree que soy tonto, que lo he entendido. Usted quiere que yo sea su marido tres o cuatro días o dos o tres meses, por ejemplo, pongamos por caso. Bueno, veo que es usted un hombre muy inteligente. Hombre, ya lo creo. Que yo, yo he estado en la Universidad Salamanca. ¿Ah, sí? Tomando café con leche en la cafetería. Y yo soy licenciado por la Universidad de Cambridge, Tarragona. Vaya. ¿Y cuándo vamos a empezar el...? Porque habrá que practicar para ser marido y mujer, habrá que empezar esto pronto, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es tutearnos. Yo soy Bárbara. Ya le he visto nada más entrar, digo, esa tía está Bárbara. Yo soy Leopoldo. Leopoldo. Sí, sí. Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos como quiera. Hace tres meses que nos hemos casado. ¿Y hace tres meses? Claro. Hay que joderse cómo pasa el tiempo. Ya llevo yo tres meses casado. Claro. Pues no me he enterado de nada, fíjate. Bueno, y somos muy, pero que muy felices. Somos muy felices. Usted será más feliz que yo. Yo de momento no siento nada más que escalofríos. Bueno, y si la tía de pronto me dice que se quiere quedar más tiempo, tú dices que viajas mucho y te vas. De eso nada, yo no me voy a ninguna, no joda. Yo cojo un cuerpecito de esto y este cuerpecito no lo dejo yo ni para ir a cobrar ni paro. Qué majo. Bueno. No me voy a ninguna. Vamos a ponernos de acuerdo. Lo primero, mira, ahí está mi habitación. Entras dentro, te das una ducha, te cambias, te relajas, hay un armanio a mano derecha y tienes ropa cómoda. Te cambias y esperamos a que llegue la tía. Me voy a llevar la caja a la herramienta, por si acaso luego en el ferrete rompemos el somier. Qué majo. Ahora vengo, que me voy a poner cómodo. Vale, vale. Yo le voy a marchar. Qué majo. La tía. Bapa y tía, voy. La tía, la tía. Tía. Oh, tía, qué ganas. Qué guapa que te veo. Pero sí, pareces una americana, de verdad. Uy, pero qué apartamento tan bonito tienes, sobrina. Y qué guapa estás. Oh, my God, tenía tantas ganas de verte. Yo también. Tía, ¿quieres sentarte y tomar un refresco? No, no, thank you. Luego tomaré algo. Arden deseos de conocer a tu marido. ¿Está trabajando? No, precisamente está en casa. Se está dando una duchita que te estábamos esperando. Bueno. Oye, tía, pero cuéntame mientras cómo ha ido el viaje. Un poco pesado, ¿no? No, no creas. ¿No? Mira, buen servicio, buen tiempo. Unos azafatos. Sí, ¿cómo quedan? Cantos. ¡Coche, coche! Soy tu Leopoldo, voy a salir y te voy a comer a mordisquitos. Ahí. Por lo que puedo adivinar, tu marido se llama Leopoldo y está muy enamorado y un poquito hambriento. No lo sabes tú bien, tía, lo hambriento que está. ¡Aplausos! 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 Me ha comparado con el salto que da yo cuando me he visto en el escaparate en el espejo. Que me he quedado mirando y me tenía que hacer cuatro o cinco contraseñas para darme cuenta que era yo. Porque me he acojonado. ¿Pero de dónde lo has sacado? Hombre, lo he sacado del armario ese que me has dicho. Había más. Lo que pasa es que me he puesto el rojo porque me hacía juego con los calcetines. Tu marido, aparte de estar muy enamorado, es muy divertido. Pero qué sorpresa tan original. Oye, ¿por qué lleva puesto ese salto de cama? Eh, eh, Leopoldo, cuéntale. La tía, la tía, está la tía, está la tía. Cuéntale por qué lleva. No me digas más, no me digas más. Déjamelo a mí. Está la tía, está la tía. Pues resulta que como sabíamos que iba a venir usted, pues nos pusimos a dar saltos de alegría. Venga, queda el salto de alegría. Venga, queda el salto de alegría. Y qué mejor que un salto, aunque sea de cama, va a recibir la tía. Muchísimo, mucho, mucho. Qué buena está la tía también. ¡Hala! Uy, pero qué hombre tan efusivo, sobrina. ¿Le han gustado los besicos? Pues no, me han disgustado. Siempre que quiera besos me llama porque yo soy un besucón. Siempre me llamo a su disposición. Leopoldo, ¿quieres dejar a la tía de besarla? ¿Que la vas a gastar? Que se ha puesto celosa, se ha puesto celosa. Que también tengo besicos para ti. Toma. ¡Hala! Pues se nota que soy el ardor de la familia, ¿eh? ¿Nos parecemos? ¡Hombre, qué se os parece! Y la misma cara, ¿eh? Que te fijas aquí y es igualico que esto, ¿eh? Y te fijas en esto y es igualico que esto. Lo que está claro es que no te vas a aburrir nunca con este hombre. Pero bueno, contadme, ¿cómo os conocisteis? Eso digo yo, ¿cómo nos conocimos? Eh, 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 Leopoldo, cariño, tú que eres más gracioso. Cuéntale, tía, ¿cómo nos conocimos? Eso digo yo. Pues ya verás, o sea, nosotros no nos conocimos, no sé, tía, tía. Nosotros... Al principio no nos conocíamos. No, señora. Íbamos por la calina y nos mirábamos porque no nos conocíamos. Porque si nos hubiéramos conocido, nos hubiéramos saludado. Claro. En el campo nos conocimos. ¿En el campo? Sí, señora. ¿En qué campo? Eso digo yo, ¿en qué campo fue? ¿En qué campo? En la tía. En el campo... Cállate, que estás americana, ya verás tú. En el campo de golf... Uy, Bárbara, no sabía que jugaras al golf. Yo tampoco, tía. Pues juega, juega al golf, lo que diga yo, juega al golf. Juego. Vamos que sí juega, ya lo creo que juega, juega al golf. Yo estaba con el palico pendiente de... Tenga cuidado, no se le va a... Yo estaba con el palico pendiente de metela. ¿Sabe usted? Y ella no estaba pendiente... Ella estaba pendiente del palico. Y no me la vio. Y me la pisó, la bola. Y aquí estamos, a ver si suerte me toca. ¿Suerte? Como se sortea todas las noches. ¿Y el que se sortea? El cupón de la once. Y esta noche me va a tocar el cuponazo, ¿verdad, cariñico? ¿Verdad? Lo que está claro es que os veo muy compenechado. ¿A que sí, tita? ¿Cómo? Me ha salido como rocillito. Ay, tita. ¿Y qué tal ha ido el viajecito? Bueno, eso le estaba comentando antes a Bárbara, que muy bien. Pero cuéntame, sobrino, ¿tú viajas mucho? No, tita, no. Leopoldo no es nada de viajar. No le gusta nada. No viajo nada, 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 nada. Lo que diga ella. Si dice que sí, viajo. Si dice que no, no. Lo que diga ella. O sea que yo he viajado del pueblo, vine aquí al de Madrid, también, y he estado en Mostoles, estaba en Mostoles. ¿En Mostoles? Mostoles. Mostoles. Eso está, Mostoles, eso está, veate. ¿Dónde queda eso? Pues, si coges atasco, te queda en la conchín, China, Mostoles. Oye, Bárbara, y tú dices que tu marido no ha viajado, pero sí conoce hasta la China. De luego. Mira que los americanos, la cultura que tienen, que se cree que en Mostoles está en la China, no creas tú que, no creas tú que, vamos que, en la China Mostoles, vamos no me jodas. ¿Y usted, y usted qué pasa? ¿Por qué no viene usted y se queda con nosotros tres o cuatro meses, pongamos por caso? Ay, es imposible, me están esperando en América. ¿La esperan en América? Sí. Que las apuntan cuando salen y luego cuando vuelven. Si se quedan, los americanos, los americanos son un poquito aburridos. Los únicos que lo ganan a los americanos, a los españoles, es acoger al malo, al presunto. Porque lo cogen en una hora que lo he visto en la televisión y hacen tres descansos. Leopoldo, no insistas que la tía se tiene que ir a América. Que se quede, hombre, que se quede, quédese con nosotros tres o cuatro años, hombre. Si se queda, la llevaré a mi pueblo y le presentaré al alcalde mi pueblo. Hombre, a lo creo, al alcalde mi pueblo de Mote le llamamos el soberbio. ¿Ah, sí? Va por la calle y decimos soberbio. Y él dice, si yo soy soberbio, vosotros sois bosnios. Y a su novia le llamamos la alpergata. ¿Y por qué? Porque hay que acacharse para calzársela. Leopoldo, me tienes negra. ¿Negra me tienes? No te preocupes, cariño, que eso se pasa, hombre, eso se pasa. Mira, el Michael Hudson también estaba negro. Empezó a pegarse pretazo, pretazo, pretazo. Michael Hudson, pretazo, pretazo, pretazo. Yo negro no, yo negro no, yo soy mestizo. ¿Ah, sí? Sí, señora, porque mi padre estaba negro de trabajar y mi madre blanca los disgustos que le daba. Y nosotros somos muy pobrecicos, muy pobrecicos. Que mis padres se casaron por aprovechar el arroz que echan a la salida de la iglesia. Y nosotros de pequeñitos íbamos a los restaurantes para chuparle los dedos a otros comensales. ¡Ay, qué asco! Leopoldo, basta ya. Le ha salido a usted fenomenal, basta ya. Que está la tía, que está la tía ahí, que está la tía. Leopoldo, Vanessa no es mi tía de América. Vanessa es una amiga que se ha hecho pasar por mi tía para ver qué tal interpretaba usted el papel. Ya me extrañaba a mí que viniera de América con tan poco equipaje. Ya me extrañaba a mí, ah. Pero... Digo, se le han quitado la aduana porque qué ropa trae. Leopoldo, mañana cuando venga la tía, tú haces lo mismo que has hecho hoy con algunos retoques que te vamos a dar, Vanessa y yo. Conte el favor, no toqueme el culo, eh. Tengo que cuidadico conmigo, eh. Cuidadico conmigo que te ungo a la leche, eh. Bueno, chicos, yo me voy. De eso nada, aquí no se mueve nadie. Aquí, quietecica, eh, quietecica que estoy cabreándome, eh. Aquí han visto que entraba uno con una boina de pueblo, han dicho, vamos a reírnos de este. No, pues ahora que se va a reír muy a serio, fíjate, de aquí no se mueve nadie. Desde este momento voy a ser tu marido pa' todo, pa' las alegrías y pa' las penas. Sí, sí, porque si no mañana, además de que no estaré aquí cuando venga tu tía, estaré en la calle esperando que venga una señora en perifollada, llena de maletas, y le contaré la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. ¿Y tú no querrás esa verdad, cariñico mía? No, Leopoldo, pero yo le... Pues pa' la cama, a la cama. Yo, pero Leopoldo... No, tú también, que soy un friolero, las dos. Tira, para la cama. Pero Leopoldo... Tira para dentro. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.